El caso de Cali, el barrio Las Orquídeas, evidenciamos que hay una disputa por expendio de drogas. La estela de muerte inició en Jamundí. Allí, sicarios dispararon contra un grupo de personas que departía en un establecimiento comercial. Dos personas murieron y dos más resultaron heridas. Pero la violencia también se tomó la noche en el oriente de Cali. Allí, tras un enfrentamiento entre pandillas, perdieron la vida cuatro jóvenes, entre ellos un menor. Pero también observamos que entre los victimarios, al parecer, hay menores de edad también. Con retratos hablados, la policía busca a los homicidas. Estamos ofreciendo recompensas hasta de 30 millones de pesos por estos hechos. En un total de los que sucedieron en el área metropolitana, estamos ofreciendo 60. Según la policía, el 46% de los homicidios que se cometen en Cali tienen relación con hechos de intolerancia. Solo el fin de semana se registraron 320 riñas. Por eso, el llamado es al respeto y la tolerancia. El director de la policía, el general Oscar Naranjo, aseguró que la intervención policial en Cali no hace milagros y que por lo pronto se continúa con la operatividad para reducir los índices de violencia. Dijo que todo indica que los crímenes ocurridos en las últimas 24 horas o decen a retaliaciones entre narcotraficantes. Dado el número de extradiciones que se ha producido en Cali en las últimas seis semanas, 15 en total, hay allí un movimiento mafioso tratando de silenciar testigos, tratando de someter a sus contradictores. Cali en 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 Cali